A raíz de los múltiples paros de docencia convocados por dirigentes de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en esta ciudad, ciudadanos se muestran de acuerdo y en desacuerdo ante la interrupción de docencia. Exigen mucho los profesores, exigen mucho. Ahí quienes salen pidiendo son los niños, nosotros los padres de familia, los que tenemos hijos en la escuela pública. Eso es innecesario, vamos a ayudar a los muchachos que prosperen, que progresen con su profesión a cabal. No vamos a torturarlos, que cada vez que está allá llegando viene una huelga, se atrasan los estudios, se atrasan todos. El país se sigue atrasando, vamos a aumentar el país, vamos a echarle aburro para que los muchachos crezcan con salud, vida y sin droga en el futuro. El problema es que los profesores hacen esa huelga y quienes salen pidiendo son los niños de la gente pobre y no hacen reuniones, los días de fiestas ni nada de eso. Lo que tenemos que buscar es la forma de que los docentes no pierdan clase, pero de que a este gobierno hay que protestarles, pues seguro y qué vamos a hacer, hay que hacerlo porque ellos no ayudan en nada. Ok. Giovanni Cordero, NTN. Su noticiero es Reino Unido.